Bueno gente, como leyeron en el título, tengo el ojo hecho mierda El motivo de este video es para contarles a todos ustedes que fue lo que pasó Porque muchos me están preguntando en las redes sociales, en Instagram, tanto a mi como a mi hermano Después que le cuente todo, le mostraré como quedó mi ojo Arre pelotudo porque ya vieron la miniatura Pero de igual manera les muestro acá en un video Todo comenzó cuando iba caminando por la calle, como lo suelo hacer todos los días, sin rumbo alguno Cuando de repente pisé mierda y ahí me di cuenta que mi día empezaba mal Pero de igual manera seguí caminando alegremente Un par de cuadras me acordé que habíamos quedado fuera del mundial Entonces comencé automáticamente a llorar, lloré, lloré, lloré Y luego después de tres horas se me pasó, me levanté y me fui caminando hacia donde el viento me lleve En el camino se me apareció un sujeto conocido y me pidió la hora Hola señor, ¿me puede decir la hora? La hora ¿Y será que no tiene una monedita para ayudarme? Como no tenía un puto peso le tuve que dar mi celular, me chupa un huevo Uh, gracias señor, gracias Ya habían pasado aproximadamente cuatro horas cuando me rescaté y dije ¿En dónde me estoy yendo? Como no tenía idea de qué hacer, regresé a mi casa Caminaba, caminaba, caminaba sin cesar Me tropecé revolcándome en el piso como un desgraciado y me levanté y seguí caminando A los pocos metros se me apareció un amigo Bueno, en realidad no sé si le conozco pero me dijo amigo, entonces supongo que lo soy Eh amigo, dame todo lo que tenés loco Uh, disculpame pero tenía un celular pero le tuve que dar a un mendigo que necesitaba No me importa loco, dame todo lo que tenés, la remera, el calzoncillo, lo que sea loco Ah, entonces te doy una piña Después de 30 minutos forcejeando con el chorro y esquivando un par de balas Logré quitarle el arma y cuando quise apretar el gatillo pasó algo muy lamentable Hasta la vista, turro Me picó una abeja ¿No pueden creer una abeja? No saben como grité, como un condenado Maldita abeja, esto no va a quedar así, te juro que te voy a ir a buscar Así que abeja, si estás mirando esto, te voy a buscar y voy a quemar todos los panales de abeja Para que así no dañe más a personas inocentes como yo Me dirigía hacia mi casa con un dolor acá de la gran puta No aguantaba más y justo me encontré con una china, una china así El cual me insultaba sin motivo alguno Encima que me duele esto, me tengo que bancar que una china de mierda me insulte ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¡Cállate! ¡Pilotuda! ¿Quién sos la china enojada del supermercado? ¿Quién sos yo? ¿Ah? ¿Te te teniste el cabello? ¿Qué hermoso? Nos vemos Y bueno, después que me crucé con esta china teñida Llegué a mi casa y me fijé en el espejo y mi cara estaba desfigurada Sí, gente, no soy yo, no soy yo Bueno, gente, llegó el momento para mostrarles cómo quedó mi rostro Mi hermoso rostro Quedó desfigurado, como ya les dije Y bueno, miren Miren cómo quedó ¡Miren! ¡Miren! Todo por una abeja de mierda Y voy a quedar para siempre así ¿Cómo anda tu borsuelo? ¡Ay, Nacho! ¡Me cagaste el video, boludo! ¡Me estás contando una historia a la gente! ¡Puta! ¡Uy! ¡Hola!